Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Procopo Géminis, el 1 al 15 de marzo de 2017, Plutón en Capricornio. Viene marcado esta conjunción para Géminis con los cielos y serán precisamente los atros en la tierra que son las cartas, las que usted respetuosamente le certificará la información. ¿Cuáles son esas cartas? Nada más y nada menos, esto es una reina de oro que ve en pantalla, la carta del juicio y la carta de la muerte. Puedes visualizar ella en pantalla. Pero antes déjeme decirle que hay un aspecto astrológico, Plutón en Capricornio, muy relevante, del 1 al 15 de marzo de 2017 para todos los signos que debemos de conocer su significado según los cielos, así como aquel hombre que con cascos y taladro en mano comienza a perfurar la pared con su taladro y su mecha, posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared. Así tú como hombre tendrás la fuerza inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado de tal forma que aun cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo, porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente para transformar todo. Ahora sí, Géminis, le van a hablar a usted respetuosamente los cielos y será la carta de la muerte, la reina de oro y la carta del juicio la que le van a certificar a usted cada palabra que le dirán los cielos. Así como aquel hombre que ha decidido liberarse de las cadenas y ponerse un sombrero para andar a caballo, para luchar en contra de la adversidad representada por inundaciones y plagas naturales. Así tú como hombre podrás observar en tus organizaciones que simplemente la pereza y el desorden está a la orden del día, con lo cual decidirás armarte de toda esa fortaleza para consultar a otros, para poder tomar las decisiones adecuadas, de tal forma que entenderás la importancia de asesorarte bien frente a la adversidad. Para así tratar de unir las manos con aquellos que simplemente sean capaces de apoyarte en tu organización y forma de trabajo. Esa energía la podrás trasladar al ámbito de tu hogar si observas a tus hijos algo alterados. Como mujer sentirás todo el esplendor que brilla para ti en los cielos, de tal forma que asistir a un sauna o un spa representará para ti la oportunidad de conectarte con toda esa energía esplendorosa para tu vida. Como mujer podrás sentir deseo de conocer nuevas amistades y de reunirte con personas en clubes sociales y así podrás sonreír un rato mientras sientes la alegría en tu ser. Recuerda que podrás parecer inolvidable para muchos que te observen debido a tu agradable sonrisa. Bueno, está claro, ya hablaron los cielos, ahora respetuosamente las cartas vienen a certificarle a usted la información que le van a decir los cielos, así como aquel hombre hoy representado por la energía de la muerte que usted ve en pantalla. Aquel hombre que ha decidido liberarse las cadenas, marcado por el cambio que trae la muerte, ¿no? Y ponerse su sombrero para andar a caballo, para luchar en contra de la adversidad, representada por inundaciones y plagas naturales, ¿ok? Plagas, inundaciones que le atrae esta carta que usted ve en pantalla el juicio. Así tú como hombre podrás observar en tus organizaciones que simplemente la pereza y el desorden, certificado por el juicio, ¿ok? Está a la orden del día, por lo cual decidirás armarte de toda esa fortaleza para consultar a otros, para poder tomar las decisiones adecuadas. De tal forma que entenderás la importancia de asesorarte bien frente a la adversidad, cual adversidad es la que está marcada por la carta del juicio que ve en pantalla. Para así tratar de unir las manos con aquellos que simplemente sean capaces de apoyarte en tu organización y forma de trabajo. Esa energía la podrás trasladar al ámbito de tu hogar si observas a tus hijos algo alterados. Hijos representados aquí simbólicamente en la parte inferior de la carta del juicio. Como mujer, ¿cuál mujer es esta? La bella dama, la reina de oro. Podrás sentir todo el esplendor que brilla para ti en los cielos, y es que ella trae nada más y nada menos que una corona. De tal forma que asistir a un sauna o un spa representará para ti la oportunidad de conectarte con toda esa energía esplendorosa para tu vida. Como mujer podrás sentir deseo de conocer nuevas amistades. ¿Cuál mujer? Esta que ves en pantalla, la reina de oro. Y de reunirte con personas en clubes sociales. Y así podrás sonreír un rato mientras sientes la alegría en tu ser. La estrella brillará para ti en los cielos. Recuerda que podrás parecer inolvidable para muchos que te observen debido a tu agradable sonrisa. Agradable sonrisa que la trae esta bella dama de la reina de oro que usted ve en pantalla. Ahora bien, amigas y amigos, me gustaría saber si para usted lo he expresado en el marco vinculado con... Se está haciendo referencia a Géminis del 1 al 15 de marzo de 2017 con la influencia de Plutón en Capricornio. Espresado por los cielos y certificado por la muerte, el juicio o simplemente la reina de oro, ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, tú para apoyarlos desde www.wecomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Leo, el 1 al 15 de marzo de 2017, Plutón en Capricornio. Fregado por los cielos y certificado por la Carta del Cambio, el 2 de Copa y el 8 de Espada que ve en pantalla. Pero antes, debo decirle a usted que el aspecto Plutón en Capricornio está verdaderamente relevante en los cielos, ¿ok? Y marca una pauta importante astrológica para todos los signos. Plutón en Capricornio, así como aquel hombre que con cascos y taladro en mano comienza a perforar la pared con su taladro y su mesa, posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared. Así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado de tal forma que aun cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo. porque en realidad tendrás esta capacidad para drenar tu energía positivamente para transformar todo. Así como aquel que se encuentra en medio de un corral de toros e intentando domesticarlo simplemente siente el poder de la estampida como se cierne sobre él para así aplastarlo. Así tú como hombre si te encuentras liderizando procesos organizacionales o simplemente dirigiendo maquinaria podrás observar como algunas de ellas productos desperfectos se salen de tu control personal. Por lo cual es un tiempo ideal para la realización de mantenimiento preventivo de maquinaria. pero también es un buen tiempo para aclarar esos puntos que representan oscuridad en las relaciones con una adecuada delicadeza sobre todo mostrando los diversos puntos de vista para que pueda haber mayor comprensión. Cuando se dice Plutón en Capricornio así como aquel hombre que con casco y taladro en mano este el hombre del cambio el taladro lo trae aquí simbólicamente su mano derecha representado por un puñal como usted lo ve en pantalla de tal forma que la información que le dice los cielos está certificada. Comienza a perforar la pared con su taladro y su mecha ¿cuál hombre? Este que trae su mano izquierda un puñal representando el taladro y la mecha. Posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared pared que está representada aquí simbólicamente de fondo en estas dos columnas. Así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado. ¿Cuál hombre? Este que ves en pantalla que lo marca el cambio. ¿Ok? Precisamente. De tal forma que aún cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo. Porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente para transformar todo. Por eso es que él trae y viene certificado para usted respetuosamente por la carta del cambio. ¿Ok? Así como aquel que se encuentra en medio de un corral. Este que ves en pantalla, el 2 de copa. El corral está representado y la estampida por el 8 de espada que tienen que enfrentar. Un corral de toros. E intentando domesticarlo simplemente siente el poder de la estampida representada aquí por el 8 de espada que ven en pantalla. ¿Cómo se ciernen sobre él para así aplastarlo? Así tú como hombre si te encuentras liderizando procesos organizacionales representado el hombre que lideriza aquí en este grupo que ven en pantalla. O simplemente dirigiendo maquinaria representada por el 8 de espada podrás observar como algunas de ellas producto de desperfectos se salen de tu control personal. Por lo cual es un tiempo ideal para la realización de mantenimiento preventivo de maquinaria. Pero también es un buen tiempo para aclarar esos puntos que representen oscuridad en las relaciones con una adecuada delicadeza. ¿Ves? Las relaciones pueden estar marcadas por esta oscuridad que ves en el entorno pero las copas ¿verdad? para el intercambio para tener ese punto de este digamos sutileza son importantes. ¿Ok? Adecuada delicadeza sobre todo mostrando los diversos puntos de vista para que pueda haber mayor comprensión. ¿Mayor comprensión entre quién? Entre ellos dos que usted ve en pantalla se los certifican. ¿Ok? Ahora bien amigas y amigos hemos recibido el mensaje de los cielos me gustaría saber si para usted lo certificado por el cambio que usted ve en pantalla el 2 de copa o el 8 de espada ha representado un momento de certeza y certidumbre para su vida. Si ha sido así háganmelo saber en la caja de comentarios del video para juntos seguir construyendo vínculos de certeza y certidumbre. Recuerden este fue el horóscopo de Enrique y estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todas las bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo del 1 al 15 de marzo de 2017 con la conjunción Plutón en Capricornio esta conjunción Plutón en Capricornio viene expresado por los cielos pero certificado porque este es un horóscopo certificado por la carta de los enamorados la carta de las de oro y la fragilidad de tal forma que todo lo que usted le diga en los cielos usted lo tiene que ver certificado aquí con las cartas para que usted reciba un horóscopo de certeza para su vida pero antes déjeme decirle que hay un aspecto astrológico brillando para todos los signos y que es verdaderamente importante conocerlo Plutón en Capricornio así como aquel hombre que con cascos y taladros en mano comienza a perforar la pared con su taladro y su mesa posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado de tal forma que aún cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente para transformar todo ahora si virgo serán los cielos lo que le van a hablar a usted y la carta de la fragilidad en las de oro y los enamorados le van a certificar la información así como aquel vaquero que habiendo cumplido una jornada de trabajo en el campo llega a su cuarto se quita la correa y simplemente decide acostarse a dormir se está su dama a la cual le da un beso en señal de que la quiere pero en realidad no tiene no tiene planteado establecer mayor conexión en la intimidad así tú como hombre podrás encontrar muy buena energía en actividades productivas de siembra pero también de empresas por lo cual cargar mercancías y realizar despachos podrá ser algo que lograrás realizar con liderazgo y fortaleza personal recuerda que podrás aprovechar el fin de semana para salir con tu familia a un picnic en medio del bosque en un día soleado para así poder observar a tus hijos sonreír y jugar un rato con ellos así como aquella dama que decide introducirse en una piscina para jugar un rato voleibol y compartir con sus amigos para en la noche salir con ellos al cine y encontrar un romance verdaderamente placentero que la haga descender en los brazos del amor así tú podrás encontrar gran gusto en la realización de tu trabajo encontrarás que podrás ser muy cordial realizando tus actividades así que podrás encontrar un gran gusto al simplemente servirle un café a alguno de tus compañeros en medio del lugar de trabajo esta energía podrás trasladarla a tus clientes con los cuales podrás ser bastante prudente a la hora de darles una respuesta en tu hogar tu mejor opción será la televisión y el internet como medio para relajarte un poco está claro la fragilidad que lo marca él pero lo une al final la energía del amor ok cuando se dice así como aquel vaquero este que va en caída aquellas noches de descanso ok que habiendo cumplido una jornada de trabajo en el campo ok ya está oscureciendo para él eso lo marca la carta de la fragilidad llega a su cuarto se quita la correa y simplemente decide acostarse a dormir cerca de su dama ¿cuál dama? esta que ve en pantalla del lado derecho ok se lo certifica usted respetuosamente a la cual le da un beso en señal de que la quiere pero en realidad no tiene planteado establecer mayor conexión en la intimidad así tú como hombre ¿cuál hombre? este que ves del lado derecho de la pantalla la carta de los enamorados se lo certifica a usted respetuosamente así tú como hombre podrás encontrar muy buena energía en actividades productivas de siembra por eso él está rodeado de todo ese bosque florido que ves en pantalla pero también de empresas por lo cual cargar mercancías y realizar despachos podrá ser algo que lograrás realizar con liderazgo y fortaleza personal solo marca la carta del amor la fuerza del sol que brillará para él a nivel laboral ¿ok? recuerda que podrás aprovechar el fin de semana para salir con tu familia eso está certificado por los enamorados cuando están ellos dos unidos a un picnic en medio del bosque bueno ahí ves todo el bosque florido en un día soleado bueno ahí está brillando el sol más claro no canta un gallo esto está súper certificado para así poder observar a tus hijos sonreír y jugar un rato con ellos cuando se dice así como aquella dama que decide introducirse en una piscina viene marcada por el haz de oro las flores que puedes observar en pantalla que trae el haz de oro introducirse en una piscina para jugar un rato voleibol y compartir con sus amigos para en la noche salir con ellos al cine y encontrar un romance verdaderamente placentero romance placentero que lo marca la carta de los enamorados ok que la haga descender en los brazos del amor en los brazos de quien de este que ves en pantalla ella desciende en los brazos de él ok así tú podrás encontrar gran gusto en la realización de tu trabajo encontrarás que podrás ser muy cordial realizando tus actividades así que podrás encontrar un gran gusto al simplemente servirle un café a alguno de tus compañeros en medio del lugar de trabajo esa buena vibra en el lugar de trabajo te la trae la buena estrella que ves en pantalla esta energía podrás trasladarla a tus clientes con los cuales podrás ser bastante prudente a la hora de darles una respuesta en tu hogar tu mejor opción será la televisión y el internet como medio para relajarte un poco una belleza como dicen mis suscriptoras italianas bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la fragilidad el haz de oro o simplemente los enamorados ha representado para este un momento de certeza y certidumbre si ha sido así háganmelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique y aquí para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes horóscopo Aries del 1 al 15 de marzo de 2017 con la influencia astrológica Plutón en Capricornio viene marcado Aries o el 10 de espada que ve en pantalla la esperanza y la carta del mundo son dos mujeres muy lindas pero antes de alguna manera quiero decirte que serán estas cartas las que usted respetuosamente le certificarán la información así de sencillo se la certificarán para que usted reciba reciba la influencia esta energía Plutón en Capricornio del 1 al 15 de marzo de 2017 así de sencillo así como aquella dama que en medio de una lluvia muy fuerte y un pantano simplemente renace como una flor hacia los cielos así tú como mujer sabrás aprovechar todo lo bueno de la vida para tomarlo para ti pero también sabrás descartar aquellas falsas promesas que te hagan de tal forma que como mujer inclusive aún recibiendo un abrazo oscuro de un hombre podrás sentir y percibir su oscuridad sobre todo si él está en vicios y el alcoholismo por lo cual con guantes de seda sabrás enfocarte hacia tu norte simplemente apartando sutilmente aquel que en realidad no represente lo que tú deseas como hombre podrás simplemente acostarte para reflexionar sobre tu vida y tu entorno te podrás sentir algo agotado por la bota que te ha venido pisando lo cual a nivel laboral se expresa en un trabajo que expresa un peso verdaderamente importante para ti intentarás con tus dos manos ir sobrellevando ese peso pero en realidad podrás comenzar a acostumbrarte a la rutina y al devenir de la vida lo cual a muchos no les gustará porque pensarán que estás entregándote a la desgracia está claro cuando se dice así como aquella dama que en medio de la lluvia es esta la que ves nada más y nada menos la esperanza aquí ves el agua ok por eso es que ella se ve tan fresca en medio de una lluvia muy fuerte y un pantano simplemente renace como una flor aquí está ella mira la flor aquí está ella y renaciendo como una flor usted recibe su horóscopo certificado palabra por palabra así tú como mujer sabrás aprovechar todo lo bueno de la vida para tomarlo para ti porque ella mira para ella está iluminando una estrella en los cielos pero también sabrás descartar aquellas falsas promesas que te hagan ves hombres marcados por nada más y nada menos el 10 de paz que ves en pantalla de tal forma que como mujer inclusive aún recibiendo un abrazo oscuro de un hombre ok este este oscuro este que está oscurecido ahí de un hombre podrá sentir y percibir y percibir su oscuridad puedes ver que este hombre está todo marcado por la oscuridad eso se lo certifica respetuosamente usted el 10 de espada sobre todo si está en vicio y el alcoholismo por lo cual con guantes de seda sabrás enfocarte hacia el norte hacia el norte porque ella mira está repleta de victoria eso lo marca la carta de esa bella dama del mundo simplemente apartando sutilmente aquel que en realidad no represente lo que tú deseas ok como hombre ¿cuál hombre? este que ves acostado y clavado por 10 espadas como lo ves en pantalla podrá simplemente acostarte para reflexionar sobre tu vida y tu entorno ves que este hombre está verdaderamente acostado ahí en pantalla se podrá sentir algo agotado por la bota que te ha venido pisando lo cual a nivel laboral bota pisando que está marcada por esas 10 espadas que lo están pisando a él evidentemente y que ha recibido un horóscopo certificado lo cual a nivel laboral se expresa en un trabajo que expresa un peso verdaderamente importante para ti intentarás con tus dos manos ir sobrellevando ese peso pero en realidad podrás comenzar a acostumbrarte a la rutina y al devenir de la vida lo cual a muchos no les gustará porque pensarán que estás entregándote a la desgracia bueno así de simple miren él como allí está prácticamente entregado a la desgracia con esas 10 espadas y se acostumbró y se tiró al piso y listo bien amigas amigos me gustaría saber si para usted expresado por este horóscopo Aries del 1 sí señor estamos trabajando Plutón en Capricornio pero del 1 al 15 de marzo de 2017 me gustaría saber si para usted lo expresado por esta conjunción astrologica y certificado por los cielos con la carta de la esperanza el mundo y el 10 de espada ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza recuerden este es el horóscopo Enrique y para apoyarlos desde www.welcomeme.blogscop.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy cáncer del 1 al 15 de marzo de 2017 Plutón en Capricornio le van a hablar a usted los cielos respetuosamente cáncer y será la carta del carro que ven pantalla la papisa y el 2 de oro los que usted respetuosamente le certificarán la información con mucho respeto para su vida y para su existencia en el marzo de Plutón en Capricornio pero antes quiero compartir con usted la energía de Plutón en Capricornio ok y que dicen los cielos al respecto para todos los signos ok con eso que está pasando esa conjunción Plutón en Capricornio así como aquel hombre que con casco y taladro en mano comienza a perforar la pared con su taladro y mecha posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado de tal forma que aun cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración en tus objetivos porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente para transformar todo cáncer le van a hablar en los cielos y será la carta del carro que usted ve en pantalla la papisa y el 2 de oro la que le van a certificar la información así como aquella mujer que ha sentido el barro en sus manos y sin darse cuenta estaba parada sobre el barro y comenzó a dar vueltas mientras el barro la absorbía así simplemente tú en medio de la oscuridad sentirás la luz que brilla para ti en tu corazón lograrás mantener la esperanza viva en tu corazón mientras esperas a aquel que logre traer un caladro para comenzar a sacarte la profundidad del lodo en la cual te encuentras la cual puede estar representada por acciones pasadas indebidas trabajos que en realidad no representaron para ti mayores riquezas sino que fueron más bien una pérdida de tiempo así como aquel que camina en medio de leones hambrientos así tú podrás observar cómo tendrás que caminar en medio de la adversidad pero guiado por la luz que te ilumina desde los cielos recibirás invitaciones indebidas donde simplemente personas con deseos de tus bienes intentarán hacerte propuestas indebidas posibles inversiones que resulten verdaderamente a corto plazo negativas para ti inversiones en productos que en realidad con el paso del tiempo pierden su valor vertiginosamente por lo cual será mayor para ti será mejor para ti conectarte con la energía al descanso para que puedas conectarte con la luz de tu corazón y así poder sentir todo aquello que está marchando negativamente en tu vida y que está marcado por oscuridad y tiniebla está claro cuando se dice así como aquella mujer esta la papisa que trae luz en su corazón representada en este libro que usted ve en pantalla que ella nos muestra todo aquella mujer que ha sentido el barro en sus manos esta la papisa la que ves en pantalla y sin darse cuenta estaba parada sobre el barro y comenzó a dar vueltas mientras el barro la absorbía así simplemente tú en medio de la oscuridad sentirás la luz que brilla para ti en tu corazón lograrás mantener la esperanza viva en tu corazón mientras esperas aquel aquel mientras esperas aquel es este el que va sobre el carro este hombre que ves en pantalla ¿ves? que intentará salvarla a ella por eso él le da el frente a ella lograrás mantener tu esperanza viva en tu corazón certificado por este libro que ella tiene abierto cerca de su corazón mientras esperas aquel a este que va encima del carro que logre traer un taladro para comenzar a sacarte la profundidad del lodo en la cual te encuentras la cual puede estar representada por acciones pasadas indebidas trabajos que en realidad no representaron para ti mayores riquezas sino que fueron más bien una pérdida de tiempo así como aquel que camina en medio de leones hambrientos este que ves en pantalla con el 2 de oro envuelto en medio de la oscuridad así tú podrás observar cómo tendrás que caminar en medio de la adversidad toda esa adversidad que está marcada en color azul que ve en pantalla pero guiado por la luz se te ilumina desde los cielos certificada por estas dos estrellas que tienen sus manos recibirás invitaciones indebidas donde simplemente personas con deseos de tus bienes intentarán hacerte propuestas indebidas posibles inversiones que resulten verdaderamente a corto plazo negativas para ti inversiones en productos que en realidad con el paso del tiempo pierden su valor vertiginosamente por lo cual será mejor para ti conectarte con la energía del descanso para que puedas conectarte con la luz de tu corazón la luz que trae en sus dos manos representada por esas dos estrellas que ves en pantalla y así poder sentir todo aquello que está marchando negativamente en tu vida y que está marcado por la oscuridad y tiniebla la oscuridad y tiniebla que ves en todo ese lado oscuro que ves alrededor de él en pantalla ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la carta del carro la papisa y el dos de oro ha representado para usted un momento de certeza sin certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden marzo del 1 al 15 del 2017 ok así de sencillo de alguna manera bajo lo que es o con la influencia astrológica de Plutón en Capricornio ok que interesante de alguna manera Plutón en Capricornio viene marcado por lo que es esta carta el 7 de oro la venganza y el as de copa así de sencillo así de simple así de simple es decir los cielos a usted respetuosamente le van a hablar y se harán las cartas las que con mucho respeto le certificarán a usted palabra por palabra la información que le harán los cielos pero antes debo decirle que está Plutón en Capricornio para todos los signos y para todos los signos le voy a decir que significa eso según los cielos así como aquel hombre que con cascos y taladro en mano comienza a perforar la pared con su taladro y su mesa posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado de tal forma que aun cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente para transformar todo de alguna manera de alguna manera amigas amigos ahora vamos a abordar lo que es Tauro del 1 al 15 marzo 1017 Plutón Capricornio marcado por el 7 de oro el haz de copa y la carta de la venganza así de sencilla como hombre sentirás como al transitar por el puente de la vida este se cae por lo tanto mientras desciendes intentará simplemente llegar al punto más próximo a la caída para que el dolor no sea tan intenso en esa caída por la que atraviesas observarás que otro con más poder intentará quitarte todo aquello que ha sido tuyo en esta situación se habla de caídas precipitadas originadas intencionalmente por terceros lo cual simplemente te va a conllevar a cambiar tu paradigma y forma de hacer las cosas para que en realidad no te sientas tan seguro de cómo hacer las cosas sino más bien a estar más alerta con las señales de las acechanzas para poder tomar las previsiones a tiempo así como aquel hombre que con su escoba comienza a barrer el piso pero repentinamente observa como el viento en contra llega para intentar llevárselo así tú como hombre podrás sentir como las presiones personales tocan tu hombro y simplemente llegan las acusaciones del por qué no has hecho tal cosa o por qué no has hecho lo otro así tú como hombre también podrás observar cómo las deudas tocan tu puerta lo cual simplemente te tomará por sorpresa y podrán ser presiones importantes para ti adicionalmente esas dagas que llegan y causan dolor por la espalda podrán estar presente lo cual se verá reflejado en personas que te otorgarán falsas orientaciones personales está claro está clarísimo cuando se dice Tauro del 1 al 15 de marzo como hombre sentirás al transitar por el puente de la vida es este hombre que está caído aquí que ves en pantalla certificado por la carta de la venganza cuando se dice como hombre sentirás como al transitar por el puente de la vida este se cae por lo tanto mientras desciendes intentará simplemente llegar al punto más próximo a la caída para que el dolor no sea tan intenso así como él está caído esta caída como él está caído en el piso eso se lo certifica a usted respetuosamente la carta de la venganza en esta caída por lo que atraviesa observará que otro con más poder este que ves aquí más grande más sólido de pie con puñal en mano ese es este otro se lo certifica usted este otro que usted ve en pantalla otro este que ves aquí del lado derecho ok con más poder tiene puñal en mano tiene puñal en mano ok intentará quitarte todo aquello que ha sido tuyo en esta situación se habla de caídas precipitadas originadas intencionalmente por terceros lo cual simplemente tercero este que está aquí parado de pie es un tercero ok lo cual simplemente te va a conllevar a cambiar tu paradigma y forma de hacer las cosas para que en realidad no te sientas tan seguro de cómo haces las cosas sino más bien a estar más alerta con las señales de las acechanzas para poder tomar las previsiones a tiempo ok eso se lo certifica evidente y recientemente la carta de la venganza así como aquel hombre que con su escoba la escoba la trae él en la mano el hombre nada más del siete oro representaba la escoba en ese vaso que trae en su mano aquel hombre que con su escoba comienza a barrer el piso este que ves en pantalla certificado por el siete oro pero repentinamente observa como el viento en contra llega para intentar llevárselo así tú como hombre podrás sentir las presiones personales tocan tu hombro presiones que pueden venir en el ámbito sobre todo el trabajo del hogar certificado por el ase de copa ok y simplemente llegan las acusaciones del por qué no has hecho tal cosa o por qué no has hecho lo otro así tú como hombre también podrás observar como las deudas tocan tu puerta lo cual simplemente te tomará por sorpresa y podrán ser presiones importantes para ti adicionalmente esas dagas que llegan y causan dolor por la espalda podrán estar presente lo cual se verá reflejado en personas que te otorgarán falsas orientaciones personales bien bien amigas amigos excelente hoy el oro copotauro con plutón y capricornio bien bonito ¿no? bien 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 bonito bien intenso sobre todo me gustaría saber si para usted lo expresado por la carta de la venganza el siete de oro simplemente las de copa ha representado para su vida un momento de certeza y certidumbre si ha sido así háganmelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza y certidumbre recuerden este fue el horóscopo de Enrique este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.wacomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias